Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. ¡Arrancamos este juego! ¡Lucas! ¡Fuentes! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Moreno! ¡La juego hacia el extremo! ¡Vamos! ¡Fuentes! 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 ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Y ahora ya tiene la pelota! ¡La maneja en largo! ¡Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo! ¡Salió de entrada de todo! La patea hacia adelante Un despeje digamos decente Moreno Fuentes Lucas Ramírez Ramírez La envía larga Fuentes Luis García Va hacia el extremo izquierdo Buscan hacer daño por la banda Qué habilidad Este muchacho de dónde salió Cuidado que esta es muy buena Atención con el disparo Lucha para tener un hueco Penota larga Solo que una persona Ramírez Comienza otra vez a tocar Están buscando la salida Moreno Moreno Fuentes Sáqueles de la banda Empezó bien Pero hasta ahí llegó Se emplea a fondo en el costado Avanza junto Impacta La aclamada Es el gol que buscaba Y les hicieron el primer gol del partido Una vez que retomaron la posición Fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra Esto es lo que yo llamo un buen comienzo Fuentes Moreno Esto será saque lateral Fuentes ¡Qué buena pelota! ¡Grabas por un lado! Se siente aliviado La verdad La despejamos Va directo al arco ¡Qué buen probo de balón! Tiene un largo trazo hacia adelante Busca un compañero La pasa por ahí ¡Disparo al arco! Lucas Para quien se lo perdió Cayó el gol al inicio del partido Y estamos 1 a 0 Tiene un largo trazo hacia adelante Busca su delantero Y juegan hacia adelante La recupera La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Fernández Busca el espacio Jugaron un poco retrasados ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro Y lo terminó sacando Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Impresionante la jugada Va hacia el centro Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo Es el tipo de disciplina Que lo hace un jugador completo y distinto Y pienso que es una tendencia Que está evolucionando Moreno Busca colarla Centro el corazón del área Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Un pase fuerte hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante Buen despeje La recupera Reboredo La patea hacia adelante Intenta alejarla de la zona de peligro La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Y ahí va una pelota larga Aprovecha el espacio abierto No pudo de veras meterla en esa Fue un acierto ir por la pelota El señor Martinoli Pero penosamente la ejecución Fue sumamente pobre Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Es un pase espantoso Tiene una linda chance de Porto Lucas Se la sacó el rival Ahí cazó el jugador Eso es un tiro libre La defensa oscuro Muy bien en esa jugada ¿Quién puede seguirlo? Cortó el balón Ya golpeado en largo El desafío es muy injusto Y se indica vuelta ¡Qué buena! ¿Qué le pasó al guardameta? Una infamia absoluta Y ahí está su castigo Buena decisión Siguió la jugada Hasta las últimas consecuencias Sabedor Que era muy difícil para el portero Buena decisión Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo Este gol les devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver si logran mantener este envío Lucha para tener un hueco Ramírez Fuentes Pase largo al hueco No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado Y va para adelante Ramírez Lucas ¡Qué jugador, madre mía! ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Habrá Soke de arco! ¡Esta es la buena! ¡Pega un centro! ¡Han logrado el córner! ¡Otra ocasión con córner! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Ya ha recuperado! ¡Busca su delantero! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Un pase fuerte hacia adelante Intenta despejar ¡Impresionante! ¡Pelota al hueco! ¡Y el gol de esta una pedazos es un golazo! ¡Van adelante de nuevo! ¡Qué gran capacidad de recepción y al final de cuentas de definición! ¡Han logrado el hombre! ¡Es un gol de esta una pedazos es un golazo! ¡Esta es un gol de este! ¡Esta es un gol que hace una pedazos es un gol! ¡Se viene la lista de definición! ¡Heh! ¡Explosible! ¡Se viene la pauta! Están ganando por la mínima diferencia Ramírez La maneja en largo Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Una jugada con muchísimo peligro Pero él, él es el indicado para sacarla Fernández Y levanta la bola Lo busca de esta manera Que falta de comunicación Reboredo Un pase fuerte hacia adelante La patea hacia adelante Ramírez Lucas Ramírez Jugar un poco retrasado Atención que viene el contragolpe Es un pase largo pero sin precisión Luis García El portero la ha reclamado Reboredo Reboredo Y la lanza hacia adelante Luis García Luis García Un contraataque perfectamente llevado Casi logran anotar Tiene un largo trazo hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Los rivales llegaron a mudar Pero él nunca lo hizo Y fue ganado hacia adelante Luis García Intenta filtrar Va a disparar ¿A dónde le pegó este muchacho? Reboredo Y ahí va una pelota larga Un despeje Digamos decente Lucas Ramírez Qué lindo espectáculo de pases Una carrera que promete Por el lado derecho Vaya vuelo Ya la tiene de nuevo Pego una buena carrera Se la era grande Pero no le sirvió de nada Demasiado tiempo dentro del área Sin funcionar Señor Martinoli Fuentes Moreno Esto sí que estuvo fantástico Y acá viene el pase largo al espacio Listo para la entrega Interceptó el pase Vaya Una muñeca Fuentes Moreno Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Reboredo Juega un balón largo Hacia adelante Y va para adelante Y la defensa se mantiene firme En el fondo Qué buen bloqueo Justo cuando se le requería La mete por ahí La metió Oh Otra de gol Lo consiguió Gol 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 Vaya juego que se ha armado Otra vez empate Un buen esfuerzo de equipo Se dio claramente La transición de defensa Ataque Y sobre el rompimiento Con extrema rapidez Y determinación El partido Está empatado nuevamente Bienvenido el empate Muchachos Ahora Irán por otro gol O van a dedicarse a defender Este empate El árbitro consulta Su cronómetro Ahí está imponiendo Su físico Y ganó la posición del balón Tiene un largo trazo Hacia adelante Dispara largo Qué inteligencia Para hacer la jugada Vamos por más Impresionante No No logró Tener la distancia Que quería Tiene mucho espacio Por delante Dispara Un tiro digno Un tiro digno Pero no suficiente Se termina el primer tiempo Termina este tiempo Que ha sido extraordinario Por varios motivos Muchos goles Gran emoción Pero ningún equipo Con la ventaja todavía Dos goles para cada equipo Y al descanso Ojalá que el complemento Siga siendo tan espectacular Y arranca la segunda mitad Moreno Fuentes Un pase fuerte Hacia adelante Fuentes Luis García Moreno Fuentes Palón largo Por arriba Abre el campo Pero Cómo pensaba Que le iba a alcanzar Luis García Lucas Recibe el pase En el área Qué bien la paró Este sí tiene calidad Quieren tirar un centro Desde aquí Centro al área Este es un centro De un excelente defensa Están buscando penetrar Fuentes La juega hacia el extremo La devuelve dentro Milagroso aumenta Y llega directo El balón Atención Que ya le pegó Y la gana El devuelto Luis García Se emplea A fondo En el costado Lanza El balón al centro Mirá lo Vamos acá Se jugó En corto Qué gran juego De piernas La recupera Intentó Que pasará Algo En esa jugada Y casi le sale Vaya Vaya vuelo Ya la fiel robo Falta Una decisión fácil Y justa al final Pero Impacto El balón Está dentro Es un gol Y es una jugo Y la esperanza Y es con De nuevo Delante ¡Buen! 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 Y le se ve Marcaron el ansiado gol necesario para poderse ventaja Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Lucas Forzaron un saque de bandera Impresionante la grada se pone de pie con ese desgorde ¡Lo bueno la cabeza de este tipo! Estuvieron a nada de meter el gol Al final un buen remate Si hubiera notado estaríamos hablando de una cosa de locos Lucas Y juegan hacia adelante Aprovecha el espacio abierto Esto se llama magia señores ¡Qué desborde! Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro ¡Tira el centro! ¡Sacado por Reboredo! ¡La maneja en largo! Fuentes ¡Esto es un placer absoluto! ¡Lucas! ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el jugadorazo! ¡Lucas! Fuentes Luis García La ha recuperado Pega fuerte hacia el frente Lucha para tener un hueco ¡La recupera! Y devuelven la pelota al centro Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Lucas 15 minutos de partido de la segunda parte La maneja en largo La pelota salió Y es aquelateral Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer A partir de ahora Pues no les va a quedar otra más Que entrar con la guillotina Por delante Más les vale Se metió en camisa de 11 varas Y se marcó el tiro libre ¡Vaya abuelo! Ya la tiene de nuevo Lanza El balón va hacia el otro lado Moreno Jugar un poco retrasado Fuentes Balón largo que no llega a su objetivo Adelanta bien la pelota Se prepara para recibir la pelota Fuera de una chance Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Y ahí termina todo Luis García Se emplea a fondo en el costado Este sí tiene calidad Ahora busca meter el balón Fierraso a las comunal Suelta el disparo La pelota fue muy desviada Reboredo La patea hacia adelante La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Y juegan hacia adelante Aquí hay mucho peligro Mete un balón a la olla Sigue sin conseguir el despeje correcto Ahora sí Vámonos con todo el contraataque ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Busca colado ¡Vaya vuelo! Ya lo tiene el robo Muestra piernas Pero al final Nada de éxito Fuentes Moreno Intenta filtrar Pega un trazo largo Lucha para tener un hueco ¡Filtrada! Látima del centro Puede venir el gol Fuentes Fuentes Y ahí va una pelota larga Tiene un largo trazo hacia adelante Moreno Fuentes Moreno Fuentes Fuentes La mete por ahí Buscan hacer daño por la banda Gran pelota La patea hacia adelante Fuentes Pases Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Lucas Se emplea a fondo en el costado Llega el impactante cabezazo ¡Esto es muy cerca de un costado! Esta fue una grandísima atazada Sabía lo que tenía que hacer Y lo hizo perfecto Están intentando recomenzar las jugadas desde atrás Busca su delantero Y va para adelante Aprovecha la oportunidad Donde eso lo lograban Definitivamente fue una excelente actuación Fantástico lo del portero Y ahora va largo Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia ¡Qué buena salida! ¡Buenísima falta! Pudo ser tarjeta Pero el refeín Decidió molestarlo Solamente la palabra Y la pelota La alcalde Ha despejado ¡Qué descuido tan grosero! Puede costarles el partido Moreno Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Ramírez Lucas Lucas Luis García Y la juega a la derecha Impresionante la jugada Tira el centro Un pase fuerte Hacia adelante La oportunidad la tuvieron Pero el jugador No pudo llegar a esa pelota Si quieren jugar en medio campo Los pases tienen que ser Mucho más precisos Busca su delantero Busca su delantero Busca su delantero Pase largo Pase largo Hacia el frente Se reanuda el juego Sacando de banda Aprovecha el espacio abierto Quieren tirar un centro Desde aquí Luis García ¡Qué habilidad! Este muchacho ¿De dónde salió? Lo intentó solo Pero sin éxito En ningún momento Levantó la vista Y se dio cuenta Que a la derecha Tenía un grandísimo respaldo Y varios compañeros Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado Se les acaba el tiempo Señores Deben trabajar alrededor De la pelota Esto termina En gol seguro Esto fue un flagarroso ¡Goloso! Entró, señoras y señores Entró ¡Clevendo golazo! Vaya forma de empatar Sobre el final del partido Con todo el espacio Que le regalaron No iba a desperdiciar Una oportunidad como esta Pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió en gol Para el recuerdo El marcador vuelve a estar empatado En el último tramo del partido Y va para adelante ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro Y la terminó sacando Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Cambio de juego Hasta donde está este hombre Va hacia el extremo izquierdo Levanta la mirada La entrega Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Hay una oportunidad Para un último intento Jugaron un poco retrasados Pelotazo hacia adelante Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Será que esa fue la buena Igual Y tiene una oportunidad Para definirla Ramírez Dos minutos más Es lo que indica El cartel luminoso ¡Qué bien la paró! Milagrosamente Le llega directo el balón Viene con el balón Y picotea el espíritu ¡Qué se actúe en estos dramáticos! ¡Se está acabando el partido! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Va al flanco del adversario! ¡Qué buena bola! ¡Enorme cabezazo! Le faltó precisión para definir ¡Qué buen remate de cabeza Y suerte futbolista! ¡Qué buen remate de cabeza! Eliminados Gracias a una contundente defensa ¡Amigos, es todo! ¡Se acabó el partido! ¡Qué gran espectáculo! Gracias sobre todo A los dos equipos Que han desplegado En todo momento Un fútbol eminentemente ofensivo Nos han sorprendido Con buenos ataques Y por goles Los dos equipos Se quedaron cortos Así de sencillo Uno será más contento Que el otro Pero el balance final Es que no se hicieron daño Se ha terminado Una jornada más espectacular De fútbol De primerísima calidad A nombre del señor García Y Martinoli ¡Nos despedimos! ¡Hasta luego! Muchas gracias, doctor García Una gran experiencia Como siempre, señor Martinoli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!